vamos a hacer esta manualidad, vamos a ocupar esto para las velas de muñeco de nieve y vamos a ocupar un candelabro así miren lo vamos a pegar, luego le vamos a poner aquí una vela o un pajarito miren que lindos me quedaron, ahora vamos a ponerle de estas plantitas nevadas y de este, se llama, de este como pastito le vamos a poner pastitos en los dos y luego así, con unas hojitas así primero las hojitas y luego, a ver que tal nos queda unas ramitas así, me encanta hacer cositas, amiguitas, me gustas mucho tío ando decorando la mesa, fui a comprar unos platos pero no los encontré a ver si las encuentro ahorita, voy a ir a otra tienda a ver si las encuentro archarnos en los filtros de tu papá que bonitas de eso vean un pasito así mira que lindo vamos a ir adelante Vamos a ponerle silicón. Vamos a ponerle silicón. Vamos a ponerle silicón. Vamos a ponerle silicón. Vamos a ponerle aquí un pajarito. Vamos a ponerle silicón. Y una velita de esas que prenden. Ahorita la voy a buscar en los dos. En los dos. Candelabritos. Quedaron espectaculares. Estos me los encontré en la basura. Me los encontré en una... Estos me los compré en la marina. Los negritos estos ya los tenía. Y los candelabros también los compré. Pero estos me los encontré en la basura. Los negritos de nieve. Me encantaron. Miren que chulada. Hola, amigas. Espérenme, den like, se suscriban, comenten y compartan. Y recuerden que los llevo en el corazón. Bye, bye. Ahorita voy a buscar unas velitas. A ver cómo se ven. Hola, amigas. Hoy vamos a hacer una... Lamparita, candelabros. Con estas tabletas, miren. Le vamos a comprar una caja de tabletas de... Ay, no dice cuántas tengo. Ya empecé, miren. Ya tengo aquí la base. Ahorita voy a poner estas pegadas. Ahorita continuamos. Vamos a hacer una lamparita. Vamos a pegar, miren. Con estas tabletas. Vamos a pegarlas con silicón. Y vemos que no tenemos que recargar el teléfono. Vamos a ponerle a silicón. Vamos a hacer una lamparita. La internetita. No sé cómo se llama. Que quede derechita. Así vamos a pegar las cuatro partes. Y vamos a ponerle tres. Tres tablitas así de dos. Vamos a ver cómo mezclamos. hitp. Esta pronto tiene cariño, Vamos a pegarle en tres palitos. pantarrote de todas. y ah 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 hmm y hecha por nosotros mucho más bonita como hace sus normalidades y le encantan las sombras está súper encantada nos tenemos que dejar que tienen del mismo lado porque si se equivocan tenemos que estar bien listas y 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 que quede derechita derechita y 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 vamos a decorar esta hermosa lámpara vamos a ocupar un pedazo de este material esto venía en una caja de no sé de una televisión no me acuerdo la vamos a pegar con silicón y 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